La librería se va a fundar en el año 76, y, sobre todo, por la falta de librerías que había en aquella época. Era la época de la transición, donde se empezaba a manejar mucho la nuestra cultura, y entonces había una deficiencia en librerías que contigué el tipo de publicaciones que se empezaban a hacer. Y en esa finalidad, más o menos, creí la librería, con mucha ilusión y muchas ganas de tirar adelante. El Fons Editorial es un fons general. Som una librería de comarca, estamos lluny de Valencia, y entonces somos una librería generalista. Últimamente hemos estado reformando un poco, porque hay temas que se comiencen a dejar de vender, con la informática y tal. Estem potenciando el infantil, que siempre ha sido un campo importante, y creemos que hay que depositar hoy los esfuerzos, y así no estamos funcionando bien. Pues mira, s'acaba de hacer un libro, así la iniciativa, sobre una leyenda que hay sobre la Armida del Puig y la Armida de Santana. Y un autor local, Toni Cuquerella, y el ilustrador Savi Sellers, han hecho un libro, una ilustración preciosa, sobre la historia y la leyenda que se cuenta. El otro que os recomanaría sería el libro de Juan Marcel. Ha hecho una lectura sobre un detective, un chiquete que es un detective. Es una lectura muy agradable, muy corta, y es una forma de que los chiquetes vayan conociendo autores de adultos. Una incursión que ellos hacen en el mundo infantil muy bien conseguida. La librería de las nuevas oportunidades. La protagonista cuenta que por los motivos familiares se tiene que hacer cargo de la librería de una tía seua. Y con ellos, el mundo del libre, que era desconegut para ella, todas las historias que están en los librerías, y todo tipo de relaciones que se establecen entre las personas desde las librerías, que es un campo muy importante. Después, vos recomanaría el de Hay alternativas, en todo lo que hemos estado pasando estos días, creo que situa un poquete y aclarice un poquete el tema, y el de Simiocracia. En un toc de humor, nos va situando a todos en qué es lo que nos está pasando a nivel mundial. Y después, no podría dejar de hablaros de Xavi Aliaga y Vidas desafinadas. Xavi es un chaval de Xatiba, un gran periodista y un gran client y amigo de esta casa. Y ha sido el libro más vendido en la Fira del Libro de este año. La historia que conta es la de los jóvenes, de los 30 y tant, que están prenguendo posesión en lo que va a ser el su futuro en la vida. Somos en la librería La Costera, en Xatiba, pero así suele pasar mucha gente de la comarca. El carrer es Gregorio Molina, número 17, y convidaros a que cuando necesiteu algo referente a los libros, pues sabeu que estamos así, a la vuestra disposición, para asesoraros en aquellas cosas que pudeu necesitar.